Como son las cosas, no esperaba termináramos de esta forma Sin decir una palabra, sin siquiera darnos gracias Por habernos conocido, por querer Por haberte querido Como son las cosas, no es tan fácil ser amigos después De aprender a amarnos, sabes bien que no es lo mismo No es nada sencillo, engañar al corazón Con decir que todo acabó, que todo terminó Y muchas veces lo mejor, no es buscar las razones Ni cual fue la causa de un adiós Y no es nada fácil ser feliz, cuando hay tantos temores Y hoy solo te quiero decir Me llevaré solamente lo mejor de ti Tu tierna mirada de primer beso De tantas vivencias, los mejores momentos Me llevaré solamente lo mejor de ti Y para cuando pase el tiempo, recordé todo lo que una vez Fuiste de mí Como son las cosas, no es tan fácil ser amigos Después de aprender a amarnos, sabes bien que no es lo mismo No es nada sencillo, no es nada sencillo No es nada sencillo, engañar al corazón Con decir que todo acabó, que todo terminó Y muchas veces lo mejor, no es nada sencillo Y muchas veces lo mejor, no es buscar las razones Y muchas veces lo mejor, no es nada sencillo Me llevaré solamente lo mejor de ti Y para cuando pase el tiempo, recordé todo lo que una vez Fuiste de mí Me llevaré solamente Lo mejor de ti Tus sonrisas, tus caricias, mil detalles que viví Me llevaré solamente Esos ojos que hipnotizan Lo mejor de ti Los llevaré por siempre en mi corazón Porque me hacen feliz Chica Si aún conservo tu retrato Me llevaré Aquellos lindos momentos Me llevaré De ti me llevaré Me llevaré Los recuerdos más profundos Me llevaré En mi piel Llevaré Este adiós que nos separa Llevaré De mi más grande enemigo Llevaré Con él se va la esperanza Llevaré Y quedamos como amigos Llevaré Me llevaré Me llevaré tu calor Llevaré Y te dejo mi corazón Llevaré Con su día regreso Llevaré No te olvides de mi amor Llevaré 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 Llevaré